¡Hola, juego amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estoy aquí en Hasbro. Estamos en un evento muy padre donde nos están presentando esta fusión que hacen cada año. Este es el segundo año que lo hacen Kellogg's y Hasbro. Vengan, acompáñennos para que se enteren qué es lo que va a pasar, cómo es que se juntan Hasbro con Kellogg's. Toda esta campaña se llama Todos Ganan Increíbles Premios. Y empiezas ganando desde que compras tu caja de cereal. Aquí encuentras un tablero para jugar con toda tu familia que además tiene una super posibilidad de expanderse. Sí, se expande cuando compras otro cereal diferente y entonces, ¿creíste que habías terminado aquí? No, porque vas a unir este juego y vas a continuar y vas a seguir ganando puntos. Y sobre todo vas a expander la capacidad de jugar y divertirte con toda tu familia. También en las cajas pequeñas, donde están las barritas, puedes encontrar también otro tipo de juegos, también temáticos. Eso me encantó, por ejemplo, este es como de arqueología y tiene retos. Y entonces tú decides dónde empieza y cuántas vueltas darle hasta ganarles, ganar muchos puntos con estos retos. Otra de las cosas que podemos ganar, y para eso quiero que vengan de este lado, en la parte de atrás de las cajas, estas son unas exclusivas que van a encontrar en Walmart, está el Adivina Quién de Melvin, para los que ya conocen cómo se juega Adivina Quién, si no lo han jugado tienen que jugar Adivina Quién, es de los mejores juegos que existe. Tú vas dando detalles y vas descartando hasta que descubres cuál es el personaje, en este caso pues es temático. De las exclusivas que tiene Walmart está Choco Crispies, Sucaritas y también Corn Flakes. Ahí van a encontrar juegos exclusivos en esas cajas particularmente y en las otras, en los otros centros comerciales donde vayan a comprar, también van a encontrar unos juegos súper divertidos, que hay adentro de las cajas, porque la diversión no para ahí, todos van a ganar. Y en la parte de adentro de las cajas, lo que pueden encontrar son códigos, con los que van a participar en KellogsHasbro.com, en una súper trivia, para ganarse muchísimos de estos juguetes que tanto nos gustan de nuestros amigos de Hasbro Gaming. Pueden ganarse descargas online, pueden descargar PDFs para hacer expansiones de los juegos que ya tienen. Por ejemplo, si tienen pastelazo, pueden ahora recortar la cara de Melvin, ponerse la cara de Melvin y ¡pum! recibir el pastelazo de una manera diferente. Y muchísimas otras formas de expander la diversión de Hasbro y Kellogs. Mientras yo voy a seguir aquí jugando con mis amigos, está Melvin, está el señor Monopoly, está también el tigre Toño, y yo sigo aquí en Hasbro, soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Mua!